Tlaxcala y Puebla El 12 de diciembre comienza el desplazamiento de peregrinos de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla hacia la Ciudad de México. Ante ello, el destacamento Tlaxcala de la Policía Federal paréntesis que abre PF paréntesis que cierra estimó que, al igual que el año pasado, cruzarán por carreteras y caminos rurales unas 300 caravanas de feligreses. El 12 de diciembre saldrán de Tlaxcala 60 autobuses saldrán desde sus sedes parroquiales en peregrinación hasta el Santuario del Tepeyac, mientras que en Puebla, caravanas de ciclistas, a pie, relevos, algunas de ecuestres o de motociclistas y las menos en autobuses privados es como se organizan las peregrinaciones poblanas para visitar la Basílica de Guadalupe. Es por fe Elías Dávila Espinoza, párroco de la Iglesia Cristo Rey en Apizaco, Tlaxcala, reveló que la ciudad rielera es paso obligado de estas caravanas y los viajeros gastan en alimentos en tiendas cercanas a la carretera, lo que deja importantes ganancias económicas. Consideró que a los feligreses no les interesa gastar lo que sea cuando se trata de la fe.